Música El que quiera ser compadre, que se ve capaz al fin El que quiera ser compadre, que se ve capaz al fin Luzgaron los cristanos, los notizan, si, si Si me habrán hecho compadre, los criollas son que hay de aquí Si me habrán hecho compadre, los criollas son que hay de aquí Y ya me sé de San Luis Con mi oído y mi olvido Con las obras de tu ambrosa, con el amor de tu camino Compadre vas en un tramo, dejando el pecho prendido Música Aquí no falta el casuelo y un chivito al lanzador Con pasteles bien regados y guitarras de vino Con pasteles bien regados y guitarras de vino Música 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 Música